buenas a todos chavales estamos en un nuevo vídeo de un nuevo gameplay aquí en el canal de jayoe88 como estáis viendo capítulo número 5 atlético como los managers ya sabéis que el último los últimos dos capítulos estuvieron muy bien le ganamos al bayern le ganamos al sevilla así que chavales ya sabéis espero que os esté gustando que la estáis disfrutando tanto como yo junto con la serie de mafia atrás de gta de todas las series que tenéis en el canal y bueno sólo os pido que le deis un poquito de apoyo no cuesta nada darle al botón de like suscribir al canal quien no esté suscrito y ya sabéis si me queréis decir algún fichaje algún comentario o algo sólo tenéis que ponérmelo en los comentarios del vídeo o si queréis mejor me lo ponéis por un mensaje privado en facebook en twitter que ya sabéis que me podéis seguir me podéis pedir amistad y nada yo os contesto encantado así que nada chavales vamos de lleno el capítulo de hoy al capítulo número 5 vamos allá a ver qué partidos no se esperan y bueno como estáis viendo nos espera de granada la mayor sociedad así que nada chavales vamos a ello y vamos vamos primero a mirar los la oficina que tenemos mensajitos ya sabéis chavales que aceptamos una oferta del de brasil de brasil así que nada chavales brasil no se le puede decir que no es como españa una selección grande así bueno aquí nos pone la vale esto es para el mundial y versalico que quiere jugar el partido bueno pues vamos a hacer algunos cambios que ahora jugamos contra el granada vamos a hacer algunos cambios chavales vamos a meter a carmeiro, vamos a meter a jiménez, vamos a meter a versalico, vamos a meter a fernández vamos a meter a carmeiro, vamos a meter a gonzacción volvamos a meter a gonzámono. vamos a meter a carmeiro, vamos a meter a carmeiro, vamos a meter a carmașar la excl станcia ponente de ninguna Son bastantes cambios Así que nada, espero que ganemos el partido Contra el Granada Vamos a ello Hoy concluye, vale Le damos a enviar plantillas, chaval A ver qué plantilla tenemos Bueno, Dani Albert, Edelson Adison Tiago Silva, Miranda Marcelo, Albert, David Luis Alessandro, Naldo Marquinhos, chavales, qué defensa, tío Qué equipo tiene Brasil, chavales Aquí está William Casimiro Oscar Bueno, Oscar es el que si acaso Me convence menos, eh Oscar, Kaká, tío Kaká no me gusta, tío Giulano, Luis Gustavo, Neymar Coutinho Jonas Vilmino Lucas Moura Bueno, vamos a hacer algunos cambios Vamos a hacer algunos cambios Kaká, para empezar, no me gusta Lo siento, pero no me gusta Kaká, Kaká Por Vamos a ver quién metemos, chavales ¿Quién metemos? MCO 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 Mira, a fin que me gusta más que Giuliano y a esta gente Y de MCO podemos meter a Ganso, pero no me gusta Ganso porque es muy lento también William José, nada, tío Fernando, Danilo Luisao, Gravial Jesús Lo vamos a meter por Jonas Lo vamos a meter por Jonas Mira, Jonas Por Gravial Jesús Va Me gustaba Giuliano, tío No me gusta nada Giuliano, tío Ariano, tío, ¿quién meto, chavales? ¿Quién meto? Es que claro, ya nos vemos gente de menos media Y ya menos media se nota mucho, tío Vamos a la primera página Ah, Douglas Corta, tío Me da igual Douglas Corta me gusta bastante No lo había visto, tío Vamos a meter a Paulinho, chavales Vamos a meter a Paulinho Al carajo, cacá Y bueno, con los pelanteros que le llevamos Vamos bastante bien Así que, chavales, enviamos plantillas Plantillas, o sea, del Brasil Tengo muchísimas ganas de jugar con Brasil Así que, nada, vale que tal se nos da Y bueno, partidito ahora con el Granada Lo simulamos Y espero ganarlo, chavales Espero ganarlo Que se nos dé bien Gol de Griezmann de penalti Y lleva Griezmann una cantidad de goles increíbles Ah, me empatan, tío No, chavales, que no meto, que no meto Nooo 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 Toma No, no vale Tío, en el 89 Increíble como Me llevo La victoria Y bueno, ahora toca partidito con la Real Sociedad Vamos a oficina Vale, te dicen los jugadores que Vamos al calendario Uy, es que jugamos ahora Partido con Venezuela Y contra Argentina No me lo creo, chavales No me lo creo Y después tenemos partidito con el Madrid y con el Bayern, tío Increíble, pues vamos a simularlo también Vamos a simularlo, chavales Que jugamos partidito con Brasil Un Brasil-Argentina, tío Sería increíble, chavales Le damos a simular Y bueno, espero que lo ganen Bueno, 0-0, pero chavales Ya están con uno menos Gol de Jiménez, tío Qué buena Qué buena Qué buena gol de Jiménez Bien, chavales, nos llevamos la victoria Segunda victoria Qué buena, increíble Y bueno, ahora tenemos partidito con la selección brasileña Qué ilusión me hace Vale, qué linda me he ido los díguitas Eso está aquí ya Y ahora vamos a continuar Jugamos contra Venezuela Pero contra Venezuela la vamos a simular Porque vamos a jugar con Argentina Clasificatorio para FIFA World Cup El mundial, chavales No, este lo vamos a simular Pero vamos a ver antes la plantilla, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué pasa Vamos a ver Marcelo, Marquinhos, Miranda y Albert A ver, Marquinhos Marquinhos Marquinhos, no Voy a meter a David Luiz A David Luiz No, mentira A Tiago Silva, tío A Tiago Silva, coño Diego Alba, eh Por supuesto Ahí está Paulinho de MC Nos va a marcar a Casimiro William por aquí No, tío William es A la defensa no tengo Centracampistas, tío Tengo que meter a Paulinho Paulinho Ahí está Y ahora Vamos a meter a Neymar Aquí delante A Coutinho Vamos a dejarlo por la izquierda No, mentira Coutinho por la izquierda Y por la derecha Vamos a meter A Douglas Costa No, a Lucas Moura A Lucas Moura Ahí está Y William Bueno, William que juegue la escuela O no, William por Oscar Por Oscar Ahí está, chavales Bueno, yo sé que me vais a criticar Me vais a decir Bueno, qué tío más malo Poniendo a Lucas Moura Teniendo a Firmino Bueno, chavales Es la alineación que yo quiero Y que a mí me gusta Así que Vamos a meter a También podemos meter a Douglas Costa En el puesto de Luis Gustavo Pero bueno, me gusta ser más defensivo Y vamos a probar a ver qué tal ¿Vale? Vamos a ver Ahora tenemos partidito con Venezuela Que lo vamos a simular Y el siguiente es con Argentina Chavales Le damos a simular Espero que gane Neymar también me gusta mucho En el sitio de Gonde Coutinho Neymar me gusta mucho En el sitio que juega Con el de Barcelona Que es en una banda Pero bueno Aquí lo voy a meter en ese sitio A ver qué pasa A ver qué tal De los centros Bueno, me empatan, tío Me empatan, chavales Me empatan Que voy a empatar Era por 1-1 1-1, tío Así, con este empate Chavales Se hace más interesante El partido próximo Con Argentina La Argentina De Lionel Messi Y bueno Partido complicado Que se avecina en el canal Y bueno Vamos a ello Vamos La alineación Vamos Bueno Vamos a dejarla No sé si me trae Duplas costas, tío De De MI De MI Porque Tiene Tiene buena pinta, tío Jugamos Jugamos de local En un campo De Brasil No sé exactamente Qué campo Y bueno No sé, tío Si me trae Vamos a meter Vamos a matar a Vamos a matar a A Lula Las costas, chavales Jesús Oscar No Vamos a dejarla ahí Oscar También También puede matar A Coutinho Pero Coutinho Eso lo podemos dejar Pero al segundo tiempo A Coutinho Por Paulinho Que cree un poquito Más Coutinho En ese lado Y a William En su banda Así que Y nada Vamos Ahora vamos a jugar Partido También podemos poner A Lucas Moura Por una banda A William Por otra Y a Graviar Jesús Adelante Pero bueno Vamos a probar Así Duplas Costas Muy bueno Tiene mucha potencia Lo más Es que Es menos Defensivo Es más atacante Pero bueno Vamos a probarla Chavales Partidito Increíble Contra Argentina Tío Argentina De Lionel Messi A ver si sale La alineación No Ya no Va a salir Porque le he dado Di Bala Igual Lionel Messi Tío Increíble Pero Messi Donde está Messi está allí Chavales Y Di Bala Di Bala No lo veo Tío A ver Defensiva No Qué mal Empiezo Tío Sí Ahí está Dibala Oh Falta Tío Se me falta Tío Se me falta Wow Esto es peligrosísimo Chavales Está peligrosísimo A Messi Wow Menos mal Menos mal No Tío Que mal Tío Chavales Estoy Que mal Empezado Ahí va Coutinho Ay Dios Que lento Que lento Que lento Que lento Mirá que Coutinho tiene velocidad Ahí Ahí va Miranda No No Lucas No La tenía que haber pasado La tenía que haber pasado Chavales Qué pena Tío Increíble Un momentito Un momentito Continuamos Ya Que había tenido Un problema Un momentito Chavales Bueno Bueno Miranda Está perfecto Miranda El Campesaro Bastante bien Mamá Mira Higuaín Ahí va Messi Wow Qué vaselina De Messi Tío Qué vaselina De Messi Chavales Impresionante Para Diego Alba Higuaín Ahí se lesiona Qué buena entrada Tío Hay que hacer Fuerza Ahí tío Lionel Messi La está liando Un poquito Qué buen balón Para Coutinho Lo que hace Coutinho Qué centro Pienso que estamos desaprovechando a Neymar Así que vamos a cambiarlo Neymar por Coutinho Coutinho por Paulinho Y el sacrificado Vamos a meter Vamos a meter Vamos a meter A Firmino Chavales Vamos a meter A Firmino Vaya 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 selección La de Argentina Tío Di María Di Bala Agüero Messi Higuaín Vaya gente Tío Me quitan falta De nuevo Chavales Qué está pasando Con la falta Tío No estoy haciendo nada Bueno Primero Cambio Un poquito Un cambio No es táctico Pero si es táctico Porque cambia Cambia completamente Más El dibujo Más de lo que nos creemos Uy Apuntito De meterme Argentina Tío Diego Alba Se está saliendo Chavales Igual Y no se había lesionado Tío Vamos Firmino Firmino En velocidad No No llega Tío Se le ha ido Tío Joder Macho Iba conmigo Macherano Íbamos muy pegados E intentaba Pura armar la línea Y al final Pues nada Pues era un pase Pero el pase Muy forzado Y Ahí va Neymar Neymar Uy qué tiro Chavales Qué tiro Se ha sacado Neymar Pero el Neymar En esa posición Cambia completamente Tío Al delantero Ahora sí más que el Neymar Al delantero Pero Como hace más daño Es en banda Ahí va Messi Buena Marcelo No Se la dio a Messi De nuevo Tío Y anda que al que se le doy Es malo ¿Sabes? Bueno Bueno ¿Cómo está costando Tío Defender ahí ¿Eh? Casi Firmino Tío Bueno Vaya partido De ida y vuelta ¿Eh? Ahí va Neymar Ahí va Neymar Que bien Protege Esa baleta Tío Buah Buah Miranda está en un momento De forma increíble Chavales Saque de banda Para Argentina Oh que bien sacan Que bien sacan tío Que bien han sacado Gaitán Uy Gaitán Ahí va Ahí va La corta Que hay potencia Toda potencia Tío No No jodas Nacho Me va Coutinho 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 Que gol Chavales Que gol Que gol Coutinho Jugadón de Coutinho Se la pasa A Lucas Moura Como me voy Como dejo Solo a Lucas Moura Tío No falle Adelante del portero Tío Que buena Nos adelantamos 1-0 Contra Argentina Gol De Lucas Moura Mira Pachavales Me empata Uy Guau tío Que falta No No se ha sido falta O que tío Bueno chavales Estamos llegando Al descanso Parece que estamos Defendiendo Nos de Argentina En algunos momentos Nos acosan Juegan muy bien Esta gente Tío Tienen una selección De adiar Casimiro lesionado Vale Pues va a dar más Problemas De la cuenta El partido este Bueno Casimiro lesionado Vamos a cambiarlo Casimiro no me gusta Lo que pasa Que bueno La media que tiene Es buena Pero en verdad No me gusta nada Tío Aquí tenéis Ya casi Mil lesionado Y bueno Vamos a ver A quién Metemos Chavales Cuántos marquinos Tío Oh David Luis Llamándome loco Pero David Luis Ahí hay un maquinón Porque es muy grande Y lo coge Todo Todo Absolutamente Todo Ya lo vais a ver Oh David Las costas Me están cantando Tío Qué potencia Tienen Oh Eso falta Neymar Tío 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 Gracias. ¡Ay, qué pena, tío! Luego las costas se metían para dentro, chavales. Ah, son falta de la niña alba. Falta de amarilla para la niña alba. Y bueno, pues seguimos, 1-0, minuto 55. Pero chavales, no estoy jugando bien, ¿eh? No estoy... Tengo que tener alguna ocasión, pero bueno, Argentina está jugando mejor, ¿eh? ¡No, Messi! ¡Guau! ¿Para dónde Diego Alba? ¿Para dónde Diego Alba, chavales? ¡Gracias! ¡Uf! pero ahora vamos a hacer un cambio vamos a meter a william que tiene muchísima velocidad muy guay y uno que falle guay tío el pipí está quemado es tío es muy malo hay que decidirlo es muy malo tío uff vaya calizazo pero no hay mal me van a limar en contra golpe no tío no puedo hacer eso para dar ese pase tío y la paciencia vale el golazo tío que el golazo tío golazo centro de no sé quién ha pero un auténtico golazo ha metido pereira vamos a hacer el cambio vamos a meter a william por lo que me habrá golazo ¿Y mi no? ¡Ay qué pena, tío! ¡Cutiño! ¡El pato, tío! ¡Qué tralazo de cutiño! ¡Qué pena, tío! ¡Qué bolazo de cutiño, frasío! ¡Ay! ¡Jugar de William, tío! ¡Pero no he llegado, tío! ¡Qué pena! ¡No puede ser, tío! ¡Al palo! ¡Al palo, tío! ¡Queda la Argentina, eh! ¡Al palo con la Argentina, chavales! ¡Vamos, William! ¡Vamoo! ¡Con el YouTube a costa! ¡Qué buena, tío! ¡Guala! ¡Pasa in profundidad a William! ¡Me la intentan tirar, pero no! ¡A cuánto, chavales, con William! ¡Pase atrás a Douglas Costa! ¡Y qué buena, chavales! ¡2 a 1 con Argentina! ¡Vamos a poner el autobús! ¡Porque queda poquito, chavales! ¡Y esto hay que mantenerlo! ¡Minuto 80! ¡Hacen 10 minutitos de juego! ¡Hay que ganarlo como sea! ¡Divada, tío! ¡Divada, divada, divada! ¡Mamma mía! ¿Para dónde llegó, Albert? ¿Cómo juega la Argentina, tío? ¡Vamos con el conto de aquí! ¡Chao falta, tío! ¡Falta penalti, chavales! ¡Vuelas, chino me pitanada, tío! ¡Ah, no, 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 no! ¡Sí, va a Messi, va a Messi, va a Messi, va a Messi, va a Messi! ¡Ahí va a Neymar en contraataque! ¡Se va de todo! ¡Se va, se va, se va! Neymar, y qué brazo de Neymar, tío Es único, tío Se ha ido detrás, tío, en velocidad Míralo, tío, míralo Y se para la pausa Que tiene y cómo la coloca, tío Increíble, 3 a 1 Contra Argentina Gol de Douglas Costa De Lucas Moura Y del Neymar, tío Increíble cómo jugamos Pero la selección Argentina creo que ha sido Muy castigada, chavales Muy castigada porque No se merecen un 3 a 1 Pero, chavales, esto es lo que tiene el canal de Jario De 88 Todo así Y nada, espero que os guste Y nada, chavales Pues le ganamos a Argentina Yo me creía que después del empate Me iba a costar más, ¿eh? La verdad que ha parado muchísimo Diego Alba Como estáis viendo Han tenido más tiros a puerta que nosotros Pero la verdad que lo hemos aprovechado bastante mejor nosotros Cada vez que hemos llegado Bueno, pues chavales, aquí lo dejamos en el video de hoy En el gameplay de hoy Espero que os haya gustado Botón de like Suscribiros al canal Que no estés suscrito Y ya sabéis Que me podéis seguir en Facebook En Twitter Donde queráis Y también os digo Que alguna sugerencia Alguna ayuda Algún fichaje Me la ponéis en los comentarios del video Y yo os contesto Encantado, chavales Así que nos vemos en el siguiente video En el siguiente directo Gameplay O lo que ustedes quieran Adiós O lo que ustedes quieran